Entre Hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez. Viernes otra vez, Daniel Chernilo. ¿Cómo estás? Hola Francisco, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Entre Hilos en El Mostrador. Hoy vamos a conversar de Norbert Elias. ¿Por qué este autor, Daniel? ¿Quién es Norbert Elias? Norbert Elias es un sociólogo alemán. Nació en 1897, murió en 1990, justamente comentábamos. Tuvo una larga vida, una larga vida que, como para muchos de los intelectuales judíos alemanes de su época, estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial. El muy joven se va a Inglaterra, se va al exilio, poco antes de que los judíos hayan dejado de poder salir y emigrar de Alemania. Sus padres mueren en un campo de concentración. Pero hace un trabajo, o hizo su primer trabajo, esto no sucede muy seguido, su primer trabajo, y es el libro que vamos a conversar hoy día, se llama El proceso de la civilización. Está publicado en 1939. Se transformó, no rápidamente, pero se transformó en un gran, gran, gran clásico de la sociología, porque hace una cuestión súper original, súper interesante, y además muy divertida de leer. Lo que hace Elias, es decir, es tratar de observar cómo, en el transcurso del tiempo, él está mirando la sociedad cortesana, las cortes, tratando de entender las cortes de las familias reales europeas en los siglos XV, XVI y XVII. Lo que él quiere observar es cómo se van creando las costumbres, las maneras, las buenas formas de interacción en la mesa. Los modales, el manual de Carreño, que a mí me decía mi abuelo, cómo uno debe comportarse en espacios que hoy día, tal vez menos, pero durante muchísimo tiempo, son altamente ritualizados. Uno decía que comer con el tenedor, los servicios de afuera hacia adentro, no meter la mano a la comida. Lo que quiere observar Elias, lo que de hecho observa Elias, a través de libros que se publicaban en la época sobre estos temas, para educar a las clases altas de cómo comportarse, si es que algún día tenían la fortuna de que los invitara el rey a un banquete, es cómo se van produciendo estos cambios, este refinamiento, de ahí un poco la idea de civilización, podemos hablar un poco sobre eso después, cómo se va produciendo este refinamiento de los modales. Entonces es un libro muy divertido porque Edith habla de muchas cosas, de las cosas que a los niños, o a uno ya también más grande, le da risa hablar, porque cuando uno habla de modales, también habla de las cosas que no hay que hacer en la mesa. Precisamente. Yo soy un gran fan de Downton Abbey, me encanta cuando tienen esa regla de darse vuelta para un lado y después para el otro, y no pueden cambiar de persona con la que están hablando. Bueno, lo que dice Elias, efectivamente, es que eso no es un proceso natural, es un proceso altamente regulado, que tomó siglos en institucionalizarse, y que requiere, por un lado, cambios psicológicos individuales, súper profundos, una capacidad de, uno tiene hambre, llega la comida con todos sus aromas, uno tiene que aprender a controlarse y no a balanzarse sobre la mesa, y al mismo tiempo requiere de cambios en la sociedad que hagan posible, por ejemplo, el que comamos de manera, no sé, un grupo grande de personas, de manera ordenada, o todos más o menos sabiendo qué es lo que debemos hacer para que la comida pueda llegar al final. Bien, Daniel, ¿y por qué mira la mesa? ¿Qué es lo que él encuentra que tiene la mesa, el hábito de comer, digamos, que es tan interesante, y cómo esto se conecta con el desarrollo civilizatorio? Mira la mesa, la mesa no es lo único que mira, la otra parte que mira es lo que sucede después de que uno come, o durante la comida, si es que uno ha ingerido o comido demasiado. Parte de lo que observa Elias en estos rituales de la mesa, son los rituales, el cómo se orinaba, el dónde se iba a defecar, qué pasaba si uno se sentía mal en la mitad de uno de estos banquetes, y tenía que evacuar por alguna otra vía. Y lo que él está observando es que parte fundamental del proceso de la civilización es que empezamos a construir barreras o espacios donde tus fluidos, tu transpiración, la mugre que tienes en las manos, la saliva que sale cuando uno habla o cuando uno está comiendo, nos vamos crecientemente distanciando, y vamos construyendo esto como espacio protegido de la corporalidad, crecientemente higienizado, crecientemente pacificados, donde el tratarse con violencia es crecientemente mal visto, como parte de los modales, por ejemplo, en la mesa. Entonces, estos elementos triviales, o esta observación, o la lectura de estos libros que trataban de explicar los modales de la mesa, podemos entrar después en detalle en cuáles eran algunos de esos modales, tiene que ver con la construcción del individuo moderno, que es distinto al individuo del lado. Yo no quiero tener contacto con tu transpiración, y con tu fluido, y con tus olores, excepto que realmente quieras hacerlo, por ejemplo, cuando tenemos relaciones sexuales, pero en el cotidiano yo no quiero tener contacto con esos fluidos, y con esos aromas de mi vecino. Y al mismo tiempo, cómo eso tiene consecuencias para el conjunto, o va a un conjunto más amplio de instituciones en la sociedad. No puedo dejar de pensar en Versalles. Siento que tengo que preguntarlo. ¿Cómo se da el tránsito? No sé si Elías habla efectivamente, o puntualmente, de Versalles en su libro, El proceso de la civilización, pero cómo esta utilización de estos rituales, si uno quiere, o de estos comportamientos, tienen un contenido político. Cómo yo puedo, por ejemplo, tener a toda la corte girando en torno, mirándome comer, imitando como como, y eso tener como fin, mírenme, soy el centro del mundo. Efectivamente. O sea, parte del anal, o parte del, este concepto de civilización tiene como múltiples acepciones. Tiene hoy día una carga más bien negativa, porque tiende a ser lo civilizado por opuesto a lo bárbaro. Y hoy día ese es un lenguaje que usamos menos. Pero en el contexto en que Elías lo está trabajando, tiene la idea, efectivamente, de que cuando las clases altas comienzan a desarrollar determinados patrones de conducta, el resto de las clases sociales progresivamente quiere imitarla. Entonces, lo que uno podría hacer con toda la discusión sobre ciúticos y nuevos ricos, y la adopción de modales, pero nunca del todo, de manera completamente correcta, está un poco también asociada asociada a esta idea de que hay determinados patrones que las clases más altas, hoy día viven en sociedades, por ejemplo, evidentemente mucho más complejas, entonces uno puede pensar en clases más ilustradas, que no necesariamente tienen más dinero, pero que tienen más conocimiento, o que tienen mucho dinero, pero que tienen poco capital político, etc. Pero cómo ese proceso de imitación es una cuestión que está como en permanente desarrollo. Entonces, el ir aprendiendo estos modales queda descrito también como una forma de civilización. Acceder a la corte no es solo una cuestión de tener acceso al banquete o a tener contacto directo con el rey, sino que era acceder a cargos de posiciones políticas, con responsabilidades, con remuneraciones, con exenciones tributarias, con entrega de tierra, etc. Incluso en que eso significará llevarle la pelea al rey. Incluso, efectivamente. Hablemos de estos fluidos de los cuales hablabas tú y cómo nuestra relación ha cambiado primero con los fluidos, segundo, con el acto de fecar o de orinar, pero también con los olores. Hay un libro que se llama Odorama, no sé si lo conoces. Es un historiador argentino que habla sobre nuestra relación con los olores a través de la historia. Pero, ¿cómo incide en la sociedad que hayamos, de cierta manera, compartimentalizado tanto la separación de nuestro cuerpo y nuestra sociedad con lo que éste produce? Lo que Elías describe en el libro, y por eso la verdad es que el libro es muy entretenido de leer, porque es un libro enorme, de, no sé, 400, 500 páginas, lleno de detalles. Y lo que él va construyendo es cómo, inicialmente, si había una comida donde habían varios invitados, lo que llegaba era una olla o un pote con cosas y cada uno se abalanzaba y sacaba las cosas, sacaba las presas y los jugos de la sopa y se manchaba entero y le salpicaba el resto, sin ninguna estructura. Y cómo progresivamente, entonces se empiezan a establecer muchos de los modales con los que hoy día todavía bastante usamos. El pote se pone al medio, pero cada uno empieza a tener su propio plato. Empiezan a aparecer los utensilios para comer, el cuchillo, el tenedor y la cuchara. Aparece la servilleta, que reemplaza el mantel. Algo con que limpiarse, porque si no, no queda otra cosa que no, usar la ropa o las cortinas o lo que fuere. Y finalmente, como parte de ese proceso, el que, si uno siente la urgencia de descargar el cuerpo, eso no se hace en el mismo lugar donde se come. Y ahí un poco, nuevamente, el proceso de la civilización, o sea, lo que describe Elía, es el, si tú quieres, como el rendimiento funcional que eso tiene, de que mejora casi automáticamente, ¿no? Las condiciones higiénicas de los comensales y, por tanto, entonces también menos enfermedades, ¿sí? Y cuestiones en esa dirección. Entonces, el libro lo que describe es justamente ese tránsito, el retiro, ¿sí? de las prácticas, ¿no? De cuando uno hace las descargas, ¿sí? Y el, y el que cada uno empieza a tener sus propios utensilios, ¿no? Para relacionarse con la comida común. Me gusta mucho este capítulo porque además coincide con, más o menos, con el aniversario de 31 minutos, con este abrir el tema de la caca en el público. Tal cual. ¿Cómo fue tu relación con Elías? ¿Dónde está ubicado este estudio del proceso de la civilización en tus estudios de sociología? ¿Cuándo lo descubriste? ¿Cuándo lo conociste? Elías es un pensador que se enseña en Chile hace mucho tiempo y este libro El proceso de la civilización es efectivamente muy importante yo creo por dos o tres razones. Primero, porque es uno de los primeros trabajos que utiliza como material empírico libros que se habían escrito en otra época para analizarlos con un fin distinto. ¿Sí? O sea, los sociólogos los llamamos un tipo de sociología histórica. El va, usa estos libros que están construidos con un, están escritos con un horizonte pedagógico súper concreto pero él quiere observar otra cosa. No lo está leyendo ¿no? Para redescribirlo o para actualizarlo. El libro no, el libro no culmina con un manual de Carreño para los años 40 sino que lo que está tratando es describir otra clase de procesos sociales. Y después coincidió biográficamente Norbert Elías hizo buena parte de su carrera en el Reino Unido en la Universidad de Leicester y vivía en un barrio muy cerca de la universidad que es el barrio donde yo viví en esa misma ciudad durante durante ocho años así que también tuve la o hay alguna clase de vínculo geográfico no biográfico efectivamente. Bien, Daniel antes de seguir me gustaría hacer un pequeño alto para agradecer a la Escuela de Gobierno de la Universidad Dolphy Báñez por auspiciar este programa por creer en el espacio y por permitir que podamos grabar esta segunda temporada y me gustaría seguir citando al al pueblo de Twitter o de repente esos comentarios que uno escucha que te dicen como la gente ahora está mal educada ya no se respeta a los modales a los niños ya no les enseñamos nada ¿tú crees que ha habido si uno quiere un retroceso o una transformación muy grande en los últimos años sobre todo en la educación respecto de cómo estamos transmitiendo y cómo se están reproduciendo estos modales y estas costumbres ¿ha cambiado algo? Yo creo que uno podría verlo como desde dos lados uno es decir este tipo de temas cuando uno los que tuvimos en alguna época niños chicos son temas que siempre dan risa hablar de los modales no metan las manos o de tirarse un peo o de ese tipo de cosas todavía me pongo colorado al decirlo nos dan risa yo creo que en ese sentido lo que hace Elía es transformar un tema de ese tipo en una cuestión súper significativa para el desarrollo de los individuos modernos y de las sociedades modernas por ejemplo la idea de que hoy día yo tengo y está muy bien que así sea que respetar tu espacio físico no me si quiero conversar contigo no me voy a acercar en exceso porque eso es visto como un acto agresivo ¿si? como el ir más allá de ese espacio como zona intermedia de interacción entonces en ese sentido lo que está haciendo Elías es de manera muy 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 original creo yo es como indicar algo que es bien bien profundo que hay algo en nuestra identidad que está súper asociada a nuestra corporalidad que está asociada a dos de los actos dos de los tres actos más básicos de la corporalidad ¿no? que es comer y después excretar lo que comemos y que eso al igual que como conversamos la semana pasada en el caso de Marcel Moss ese es una un proceso altamente social no solo porque crecientemente tiene cada vez más reglas sino que los hacemos en conjunto con otras personas o nos separamos de otras personas para llevarlos a cabo entonces desde ese punto de vista yo creo que él está indicando una cuestión súper insisto como de manera súper original súper temprana un área como de exploración de trabajo histórico filosófico ético súper súper interesante lo que sí ha sucedido efectivamente es que uno podría decir cuando uno pasa de sociedades altamente jerárquicas vamos a hablar de esto en la próxima semana cuando hablemos de Niklas Luhmann cuando uno pasa de sociedades jerárquicas como las sociedades cortesanas que él está observando a sociedades que no dejan de tener jerarquías y estructuras pero que sí tienen más clases o más grupos que se relacionan de manera horizontal por supuesto inevitablemente ya no hay la norma de un único grupo que sea vista como la que todos tienen que seguir necesariamente entonces efectivamente hoy día yo diría no, no es que no haya modales en la mesa que estén bien o mal lo que hay son múltiples de esos estándares en que en distintos grupos ¿sí? se sancionan o se premian de distinta manera y ya no ni aspiramos ni dependemos de un único estándar ¿sí? para hacer que todos debamos tomar té como se toma té en Dante Navi ¿te fijas? entonces yo creo que tiene que ver con eso tiene que ver como uno diría si uno se quiera seguir con Elías la consecuencia del proceso de la civilización es que las sociedades se transforman en menos jerárquicas hay relaciones más horizontales entre grupos y por tanto hay distintas maneras de cumplir estos ritos por ejemplo en la mesa pero eso no hace ¿sí? que muchos de los modales en la mesa hayan desaparecido uno cuando comparte con los amigos lo hace siguiendo un conjunto de reglas muchas de ellas no escritas y si alguien se las salta de una manera intespectiva uno puede barrar dos reacciones uno no está muy seguro ¿no? cuando nosotros yo era soy más joven que tú hoy día tomamos menos del vaso del amigo que cuando yo estaba en la universidad era más dinámico era más dinámico uno compartía el vaso y el vaso rotaba ¿no? y esto es antes del COVID o el o el o la si tú quieres la figura del mate ¿no? de que el mate sí circula los cigarrillos ya ese tipo de cosas entonces no es que no hayan esos sino que se van modificando y no responden a un único patrón central Daniel para terminar quizás brevemente ¿con quién entra en diálogo Elías a lo largo de su carrera? ¿quiénes son sus compañeros de debate? ¿con quién se pelea? ¿con quién conversaba? él generó una escuela ¿no? una escuela muy bonita que trabajó mucho en distintos temas sobre esto mismo uno de los trabajos más lindos tiene dos grandes salidas uno tuvo que ver con el caso del deporte como la institucionalización del deporte ¿cómo pasamos? ¿no? todos hemos visto películas a los que nos gusta el fútbol o el rugby de unos deportes súper violentos de contacto casi sin reglas a deportes que siguen siendo de alto contacto pero llenos de reglas el proceso de evolución del deporte ¿sí? en la Gran Bretaña también no victoriana o pre-victoriana es una de las grandes grandes como tradiciones de trabajo de la de la escuela de Norbert Elía y la otra es la relación que tal vez un poquito más separado de este tema es lo que él llama la dinámica entre establecidos y marginales o entre compromiso y distanciamiento es como cuando por ejemplo llega un grupo migrante llega un nuevo grupo a una comunidad que ya está relativamente estructurada como eso genera patrones de interacción de división de envidia de cooperación ¿no? entre grupos y como se establecen estas dinámicas de quién es parte y quién no es parte entre distintos grupos yo diría que esas fueron como las dos grandes las dos grandes áreas de trabajo que se desarrollan a partir de de su trabajo seminal el proceso de la civilización de 1939 bien creo que se nos ha acabado el tiempo muchas gracias Daniel Chernilo por este episodio nos vemos en un nuevo próximo adiós chao entre hilos el poder de la conversación un doble clic a los clásicos del pensamiento social fue presentado por la escuela de gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez